Si quieres poder hacer esto con tu smartphone y que no le pase nada, lo único que tienes que hacer es continuar viendo este video. Guag, me suena mucho a Universidad Autónoma de Guadalajara, así que vamos a llamarlo Urban Armor Gear. Así es amigos, el día de hoy les traigo este super producto que llevo un tiempo utilizando en mi S7 Edge. Como ustedes pueden ver en los videos, normalmente lo utilizo y lleva más de medio año, si no mal recuerdo, que ya estoy utilizando este case super, super resistente. Y bueno, básicamente con mi antiguo smartphone, bueno también lo utilicé por más de un año y no tuve ningún tipo de problema. Tuve caídas, como vieron en la intro de este video. Y quédense al final porque hay bloopers donde de verdad me dolieron mucho las caídas que hice en este video. Pero bueno, sufrió nada, nada, nada. Hoy en día está totalmente como nuevo el smartphone, el S7 Edge, porque gracias a que desde que lo compré le puse este case, bueno pues no ha sufrido de ninguna desgracia. Así que 100% recomendable, ahora vamos a pasar a conocerlos un poco más. Dentro de la tienda Urban Armor Gear nos vamos a poder encontrar con un montón de modelos para todos nuestros equipos. Llámese Android, llámese Apple, etc. Vamos a poder encontrar un montón de opciones y variedades, ya sean en colores y en diseños, para poder comprarlos. Eso sí, el precio no es lo más accesible, pero es que de verdad vale muchísimo la pena. Como vieron al inicio del video, si tú dejas caer, ya sea accidentalmente, entre comillas, tu smartphone, va a sobrevivir a lo que sea. Por ahí cuenta con una serie de certificaciones que tenemos por acá, estándares militares para pruebas de caídas y tiene por aquí el código del estándar. La verdad es que está muy, muy padre. De verdad a mí me encanta todo esto que tenga certificados, que tenga un respaldo gigante en ese apartado. Porque pasan por muchísimas pruebas y a pesar de que parece ser un producto ligero, pues no lo es. No es nada fácil de poder romper o estrellarse o algo por el estilo. Me encanta, me encanta ese producto. Quiero decirles de verdad, esto yo lo adquirí por mi propia cuenta. Porque en la primera experiencia que tuve con el del S6 Edge, de verdad quedé encantado. Sorprendido más que nada por la gran resistencia que generan estos productos. Como vemos acá tenemos diferentes opciones para Apple, Samsung, Microsoft, Google, LG y Huawei. Así que muy, muy padres. Además contamos también con el apartado de los protectores de pantalla super ultra resistentes. Bueno amigos, yo no sé ustedes, pero yo lo que espero al momento de comprar un case es que me dé pues muchísimo mayor seguridad a la hora de usar un smartphone. No tener que estarme preocupando porque si se me cae, pues vaya a tener alguna especie de problema. Más que nada con los dispositivos de hoy en día que vienen algunos con materiales muy delicados. Como viene a ser el cristal en el caso de Samsung. Ya no tengo que preocuparme porque si se cae y se golpea, bueno voy a terminar reventando mi pantalla. O la parte de atrás o los bordes que son también con acabados metálicos, aluminio. Esto ya no me preocupa de verdad. Yo puedo transportar mi equipo a cualquier parte y no va a tener ningún problema. No me voy a estar preocupando porque si estoy de excursión o algo por el estilo de viaje. Voy a tener que andar cuidando mi smartphone debido a que es muy sensible. No, ya no, ya no me tengo que preocupar por eso. Como podemos ver los materiales de construcción son muy, muy padres. Y además de esto, los acabados que tenemos, el diseño en específico es increíble. A mi me gusta bastante como luce mi Android, mi smartphone con este case. Así que además de darnos un plus en cuanto a resistencia, va a lucir increíble. Básicamente es todo lo que quería mostrarles el día de hoy amigos respecto a este case. Que la verdad, vean, luce muy, muy padre. Sobre todo estos diseños, estos acabados, colores metálicos. Que si con el tiempo van a llegar a borrarse o a irse descarapelando. Pero de verdad es que luce muy, muy padre. Y sobre todo que es eso, súper resistente. Como pueden ver, pues mantiene todo, todo, todo en perfecto estado. Si acaso algunos rasponcitos. Pero es más que obvio, porque me gusta estar aventando mi smartphone por ahí. Ya no me preocupo de eso. Y bueno, una de las cosas que deberemos de tener cuidado, eso sí. Es que por ejemplo, los bordes, en este caso, al ser la versión Edge del S7. Pues sí llegan a sobresalir un poco. Entonces, si llegase a caer en una piedra muy filosa o algo así. Ahí, cuidado amigos, que no responde WAC o Urban Armor. Porque si no suena como Universidad Autónoma de Guadalajara. Ellos, pues ya no, no serían responsables. Porque claramente vemos que sobresale un poco el borde, ¿no? Entonces, solamente eso es un producto muy, muy padre. Y sobre todo que aquí les voy a dejar el enlace en la descripción. Les digo, este producto yo lo adquirí por mi parte. Pero si quieren cuidar su smartphone, yo se los recomiendo ampliamente. Y bueno, pues simplemente ya para terminar. Este modelo es el Ash para el Samsung Galaxy S7 Edge. Lo vas a poder encontrar ahí en la tienda de Urban Armor Gear. Te dejo el enlace aquí en la descripción. Y si hacemos un poco de zoom, podremos ver que el precio de este producto es de $34.95. La verdad es que vale cada, cada dólar, cada centavo de dólar, cada peso. O como vaya a ser el pago, lo vale totalmente. Estoy muy, muy convencido de que este es de los mejores case que he probado en toda mi vida. Así que bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que me pueden ayudar muchísimo con su like y compartiéndolo con todos sus amigos. De mi parte ha sido todo. Yo me voy y sigo aventando mi smartphone. Chao. Vamos, 3, 2, 1. Estuvo muy fuerte esa.